Buenas, yo soy Sánchez, mi nombre es Soler, mi nombre se llama Mujer de la Lava, me constituye unos guapillantes del agua y los demás tienen un guapo. El blanco es fuera de la pucha de San Chacún y vamos a ir a un segundo, quien se proceda, sale de alto, hace 20 lesiones y vuelve a ir a dormir. ¡No! 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 El blanco es el blanco y podéis ser salvado. ¿Cómo podéis ser salvado? Podéis llevar un número de puertas y al principio sólo podéis salvar al que desea o lo mismo. Y para acabar, tenéis que darle el arma y que más se mueva el arma al que se mueve el gozo o el barco. El que pille no puede bajar el gozo. Bueno, el que pille mientras va el salvador no puede... ¡Pilla! El ruido. Esto o lo mismo. Sí. Exacto. Sí. ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡ Sergeant Apéיחis! Chicos, ponéandro un poco de paco pa' que toquéáisあんつariu tambiو lo ponía iAltra. Toma, Fernando, ponlo a la mano. 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 ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! ¡Gracias! ¡Hasta se va a darme! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! ¡Aquí está bien! Ahora, a ustedes, a ellos, si soy padre o padre, si soy padre, no me pare también. No, me falta que sea el mismo número. ¿Quién se le queda? 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 ¡Gracias! ¡Dios, amén! ¡Dios, amén, мы всем! Oye, aquí hay un número, y tenéis que unirlo, para llegar a ese número, el número de vernos, que lo digo el 6, 3, 3, tenéis que ir de la mano, y para que la recubes también tenéis que estar de la mano, que es más de la mano, ¿o de la mano? No sé quién es otro, pero... ¡Aquí sea! 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 ¡Ese! ¡Ale, espera! Espérate, dime la marcha. Más caminando y otro. ¡Ale, espera! ¡Oh, espera! ¡Volver! ¡Z tick. ¡Vamos! 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 ¡Mario! ¡Organiza! ¡Gracias!